En estos momentos estamos viviendo tiempos cambiantes. Lo que conocíamos como una normalidad se está transformando de una manera que no imaginábamos. Esta situación para las personas con esclerosis múltiple, desgraciadamente, no es una novedad. Todos y cada uno de nosotros, desde el momento del diagnóstico, vivimos con la incertidumbre de una evolución incierta, con el miedo a lo que pueda suponer en nuestras vidas una enfermedad neurodegenerativa. Pero aún así nos tenemos que adaptar. Y eso en muchas ocasiones no es tarea fácil, porque nos enfrentamos a menudo con la soledad y el aislamiento social. Ahora mismo, como parte de la sociedad, compartimos un nuevo reto con todos. Nos toca lidiar con la crisis de la COVID-19. Este año, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, necesitamos estar más juntos que nunca. Necesitamos sentirnos cerca, unidos, para que nadie tenga que enfrentarse en soledad a la esclerosis múltiple. Gracias. Gracias.